Para todas esas personas que se han dado su trago, por favor, si no pueden manejar, pasen la llave, pasen la llave, por favor. Para todas esas personas que se han dado su trago, por favor, si no pueden manejar, pasen la llave, por favor. Si tú quieres tomar, tienes que pasar la llave, si tú quieres beber, ten cuidado cuando vayas para la calle, me estás tomando mi pana, pasen la llave, ten cuidado cuando vayas para la calle, me estás tomando mi pana, pasen la llave. Tenga conciencia pensando en los demás, hay que tener conciencia cuando vayas a tomar, dicen los tuyos y en tus familiares, y si estás tomando, tira, pasen la llave. Y te va de fiesta, pasen la llave, vacilando con tus amistades, pasen la llave. Y si acaso, mira, tú has tomado, pasen la llave. Te lo aconseja Tony Margonado, pasen la llave. Y si acaso, mira, tú estás borracho, pasen la llave. Una familia está de luto, porque han perdido a su hijo, en un plástico accidente, que pudo ser prevenido. Pues morirando borracho, tiene sus consecuencias, hago un canto de conciencia, pasen la llave. Si acaso, tú vas a tomar, pasen la llave. Si acaso, mira, tú vas a vacilar, pasen la llave. Si en el barrio mío vas a gozarte, digo, pasen la llave. Piensa en tu familia, pasen la llave. Piensa en tus amistades, pasen la llave. Piensa en tu familia, pasen la llave. Ten cuidado, ten cuidado Ten cuidado, ten cuidado Pasa la llave Y esa excusa a mi tarde Que empiece en tu familia Yo no sé qué me ha pasado Que mi carro lo he destrozado Y delante del juez me irá yo representado Y la señora está llorando Porque acaso me hubieron matado Pasa la llave Si vas a tomar Pasa la llave Mira si te vas a arrebatar Pasa la llave Pasa la llave Pasa la llave Y en tu familia que es amistable Don't drink and drive Don't drink and drive Come home and drive Pasa la llave Pasa la llave Está esperando Y ese es el un vecino De todo el mundo Por favor Before I drink Don't drive Pasa la llave Pasa la llave Pasa la llave Pasa la llave Por favor Si van a manejar No tomen Si van a tomar Pasa la llave